Bienvenidos a este espacio de laboratorio de la contratación, dando gracias infinitas a todos nuestros seguidores y colaboradores que estáis ahí día a día. Para hoy os traigo un tema que es de interés para nuestros clientes, tanto los inversos en el mundo del suministro, farma o relacionados, inclusive con otros áreas como los de servicios, sin duda. Y es el tema de la discrecionalidad en la división en lotes, en este caso en el suministro de material fungible. La resolución número 1002 barra 2020 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelve un recurso en el cual el recurrente plantea que uno de los lotes relativo a suturas agrupa determinados productos que hubiera sido conveniente subdividir a su juicio, en más lotes dadas las características técnicas de cada uno de ellos. Sin embargo, el Tribunal no lo admite y reconoce que el órgano de contratación en uso de su potestad discrecional ha utilizado la facultad de dividir en lotes el objeto del contrato partiendo del criterio del tipo de material que se pretendía obtener con el suministro. Es más, el Tribunal reconoce que la exigencia de una mayor subdivisión por parte de la recurrente parece exacerbada cuando por parte del órgano de contratación se ha justificado sobradamente que el conjunto de productos que conforman el lote tiene por objeto atender de manera lógica a las mismas necesidades presentando características funcionales parecidas, habiéndose seguido el criterio técnico habitual, contenido entre otros en el material de sutura en la farmacia hospitalaria. Además de esta agrupación, por razón de la funcionalidad del producto, se reconoce la existencia de otro aspecto técnico valorado a la hora de efectuar la división por lotes, como es la organización interna y de gestión del órgano de contratación, dado que una división en más lotes hubiera quebrado el propio objeto y categorización del producto a suministrar, así como el que también ocasionaría una ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico. Es en supuestos como este y como ya sabéis, en los que es preciso contar con el análisis caso a caso que ofrece el laboratorio de la contratación en base a la doctrina actualizada de los tribunales y juntas consultivas de contratación. Gracias infinitas a todos y todas. Nos vemos en la siguiente experiencia laboratorio.